¡Suscríbete! Espero que se normalice todo esta semana que va a empezar a partir de mañana, mejor dicho. Espero que se normalice todo porque realmente me estoy perdiendo información sumamente valiosa. De hecho, vamos a tocar dos temas. Uno es el mensaje del presidente López Obrador y el otro es que los del PRI en Redé ya fueron a llorar con los montajes. Y que el cual todavía ellos todavía no asimilan lo que ocurrió el pasado 6 de junio. Bueno, vámonos primero con el mensaje del presidente López Obrador y el mensaje del presidente López Obrador. Fuerte mensaje por parte de nuestro cabecita algodón. Fue este. Llegan presidentes municipales solo con el único propósito de robarse el dinero del presupuesto. Ambiciosos vulgares. Y es oportuno decirlo ahora. Porque se están renovando muchos gobiernos municipales y también gobiernos estatales. Nosotros no queremos ladrones en el gobierno. Ojalá y los presidentes municipales que van a entrar a cumplir con su función, actúen con responsabilidad y con honestidad. Y así les vamos a entregar a ellos los recursos para que ellos hagan las obras. Eso sí, si vemos que no se aplica bien el presupuesto, entonces vamos a aplicar muy bien la ley. Vamos a dar manicure al que le vayan creciendo las uñas, vamos a darle manicure, pero con achuela. No debe de olvidarse. El poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. Además, la parafernalia del poder, el que le digan a uno, señor presidente municipal, señor gobernador, señor presidente, que ahora son las que usted quiera que sean, señor, eso, esa lambisconería, esa vanidad, no tiene nada que ver con el poder, no tiene nada que ver con la política, no tiene nada que ver con el servir a los semejantes, con servir al prójimo. Ese mensaje duro, fuerte y directo fue más para los nuevos servidores públicos de Morena, fue más para ellos. ¿Por qué? Porque el presidente, lo que él no quiere es que el partido Morena, fundado por él mismo, caiga en el nivel en el que está ahora el PRI, el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano, en un nivel donde ellos solamente conocen lo que es el dinero, dinero, dinero y dinero. Que si hay que trabajarle bien para los mexicanos, a ellos no les importa. Y cuando llegan el tiempo de elecciones, ahí sí, de último momento se ponen a trabajar, que si vamos a convencer a ellos, que si vamos a componerle esta callecita y vean que si trabajamos por ellos. ¿Por qué? Porque así vamos a ganar la confianza y ellos van a ver que si trabajamos para ellos. Señores, el mensaje sí fue muy claro y directo y duro para los de Morena, fue más para ellos. Así que esperemos y hagan un buen trabajo, esperemos y hagan un buen trabajo. Y el presidente sabe que no se ganaron con esfuerzo ese cargo público, no lo ganaron por ellos mismos, por méritos propios. Recordemos que el efecto López Obrador aún sigue vigente. Y eso es lo que tienen que tener bien claro ellos, que no ganaron por ellos mismos, ganaron gracias a la imagen del presidente López Obrador, del efecto Andrés Manuel López Obrador. Y esto es lo que nos lleva al siguiente tema. ¿Por qué? Porque en estas elecciones, de las 15 gobernaturas en juego, Morena ganó 12, mejor dicho 11, porque uno hizo coalición con el verde y el verde ganó en el estado de Colima. 11 estados gobernados por Morena, un estado gobernado en Nuevo León por Movimiento Ciudadano y dos por el PAN. Fue en el estado de Querétaro y no sé si fue en el estado de Chihuahua, no me acuerdo señores, pero sí, el PRI no ganó nada y qué se diga del PRD. Así que lo que pasó el pasado 6 de junio, esta coalición todavía no asimila, no acepta lo que ocurrió. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Pues que Morena los arrolló nuevamente. Y ellos se siguen autoengañando, diciendo que sí, le ganamos a Morena, le quitamos mayoría en la Cámara de Diputados, le quitamos fuerza a Morena en la Ciudad de México. Y, en fin, va a haber contrapeso. Señores, es pura mentira. En la Cámara de Diputados, Morena sigue teniendo mayoría. Y ellos solamente se basan en que porque le quitaron fuerza a Morena a la Ciudad de México, ya tienen todo. No, señores, ellos no voltearon a ver lo que ocurrió en diferentes estados. Eso es lo que no voltearon a ver. ¿Y qué creen que pasó con ellos hace unos días? Pues fueron a llorar. Fueron a llorarle a los montajes en su programa Letrinos. ¿Y qué creen que dijeron estos personajes, Marco Cortés, Alito Moreno y Jesús Zambrano? ¿Qué creen que dijeron? Pues dijeron esto. ¿El narco votó por Morena? Sin lugar a dudas. El narco operó por Morena. Operó para Morena. Trabajó para que Morena ganara las urnas. Es gravísimo. Esta acusación es gravísima. Es que es el gran y mayor peligro que tenemos. ¿Cómo pueden probar eso? Es una acusación brutal. ¿Cómo pueden probar ese asunto? O sea, mañana en la mañana el presidente va a decir, a ver, denme pruebas. Ahí están denuncias que se hicieron el día mismo de la elección en Michoacán, en Sinaloa, por mencionar solo dos casos. Bueno, incorporo uno tercero, que es el de San Luis Potosí. ¿Cómo se metieron con las policías municipales en el territorio de los Gallardo? ¿A un secretario general del partido? ¿A cuántos asesinaron? ¿A cuántos asesinaron? Antes de los programas que implementaran para las elecciones del trabajo electoral normal que se hace, levantaron a más de mil. ¿Levantaron ese día domingo? ¿A más de mil qué? A más de mil personas. De mil personas. De los representantes de casillas de los partidos de la coalición en todo Sinaloa. Nada más en los mochis, Carlos. Se robaron 100 casillas el día de la elección. ¿Y el Estado mexicano dónde está? ¿Qué van a hacer ustedes? Es una narcodemocracia hacia la que estamos transitando. Bueno. Eso fue lo que dijeron Jesús Zambrano, Alito Moreno y Marco Cortés. Eso fue lo que le fueron a llorar a los montajes. Salí a acusar que Morena ganó gracias al narco. Imagínense, gracias al narco. Hay una parte, y en esa pequeña parte le doy la razón a los montajes. Y que el cual es, ¿tienen pruebas? O sea, ¿cómo saben ustedes eso? ¿O por qué no grabaron o denunciaron en el momento? Simplemente lo están diciendo porque ellos no asimilan lo que realmente ocurrió del por qué perdieron las elecciones. No se ponen a analizar eso. ¿Por qué perdieron las elecciones? ¿Por qué van a seguir en la mediocridad? ¿Por qué? ¿Por qué no se ponen a analizar eso? Por eso el mensaje fuerte que envió el presidente no fue directamente para el PRI, para el PAN, para el PRD y para Movimiento Ciudadano. No fue para ellos, fue para Morena. ¿Por qué no fue para ellos? Porque el presidente sabe que ellos tienen que hacer un buen trabajo. Que si quieren volver al poder, que si quieren volver a gobernar otros estados, tienen que hacer un buen trabajo. De los dos estados, tres estados mejor dicho, vamos a sumarle con el PRI-RDMC, tres estados. En esos tres estados, en los próximos años, tienen que demostrar que están haciendo un excelente trabajo. Eso es lo que tienen que demostrar. Porque decir y salir con una excusa muy barata, decir que gracias al narco ganó Morena, a mí se me hace una completa estupidez. Una acusación, señores, muy grave. Sí, es una acusación muy grave. Pero lo que pasa es que ellos no asimilan todavía lo que les ocurrió el pasado 6 de junio. Ellos creyendo, haciendo una coalición, una fusión tipo Dragon Ball Z a nivel dios. Ellos creyeron que haciendo este tipo de coalición iban a ganar, iban a arrasar con todos. Resulta que les fue peor. Y eso estuvo bueno. ¿Por qué? Porque en bolita los mandamos al carajo. Ellos lo que se deberían de poner a ver, ¿qué candidatos ponen? ¿Qué es lo que hicieron mal durante sus respectivas administraciones? ¿Por qué los mexicanos ya no nos quieren? Muchas cosas. Es lo que deberían de ponerse a pensar. No seguir atacando a Morena porque ya pasaron las elecciones. Y si se van a estar fijando en Morena y en el presidente, señores, olvídense de postularse a los candidatos para las próximas elecciones del 2024. Todavía va a faltar mucho, pero si van a pensar y van a seguir atacando al presidente, van a seguir atacando a Morena. Señores, los de Morena y el presidente van a estar muy despreocupados por esa situación. ¿Por qué? Porque van a estar trabajando. Porque en lo que ellos están dando resultados, ustedes van a estar ocupados atacando al presidente, atacando a Morena. ¿Y qué es lo que van a hacer para recuperar la confianza de los mexicanos? Nada, no estarán haciendo nada. Y van a estar permitiéndole a sus servidores públicos del PRDMS que sigan con la robadera. Así que, si van a seguir atacando, van a seguir sacando excusas, van a salir sacando estupideces, mejor ni postulen a nadie para las elecciones presidenciales del 2024. ¿Por qué no lo van a lograr? Porque vuelven a caer en lo mismo. Por eso el presidente, el mensaje fue, y lo vuelvo a decir, fue más para los de Morena. Porque el presidente ya sabe qué es lo que tiene que hacer el PRI, el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano para recuperar la confianza en los mexicanos. Y al parecer creo que el mensaje no lo entendieron. Al parecer creo que el mensaje les entró por un oído y les salió por el otro. Y lo vuelvo a decir, en lo que ellos están atacando a Morena y al presidente, en lo que ellos están atacando con estas estupideces, con estos absurdos argumentos, Morena y el presidente van a seguir trabajando y entregando resultados. Estará convenciendo a los mexicanos de que este partido, este presidente, si chambeó, este candidato, mis respetos, ojalá y salga alguien más como el presidente López Obrador, porque sigue dando resultados. ¿Y qué es lo que están haciendo los del PRI, los del PAN, los del PRD? Pues están ocupados atacando a Morena y al presidente. ¿Qué están haciendo? Ellos ya se están adelantando para las elecciones de 2024 y no están trabajando con sus respectivos servidores públicos. Dándoles jalones de orejas diciendo, ¿sabe qué? Ya no robes, ya no robes, ya no robes. No, o sea, no están haciendo eso. Están ocupados en atacar a Morena y al presidente. Que lo sigan haciendo. Que pierdan su tiempo en atacar a la 4T. Que lo sigan haciendo. Que sigan perdiendo su tiempo en esos ataques absurdos. Porque así, señores, las elecciones de 2024 van a estar seguras. Van a estar seguras porque la 4T va a continuar. Así que, señores, no asimila todavía lo que les ocurrió el pasado 6 de junio. Es algo muy triste y me da mucha lástima, en serio. Pero ni modo, así es la política y así es la vida. Así es, señores. Bueno, esta fue mi opinión general. Espero me vean en la próxima. Que sigan teniendo un excelente sábado. Bye bye.